Cándalos para mí Cándalos para mí Anduca linda está aquí Ocho candelas para mí Anduca linda está aquí Ocho candelas para mí Una candelica Dos candelicas Tres candelicas Cuatro candelicas Cinco candelicas Seis candelicas Siete candelicas Ocho candelas para mí Cándalos para mí Muchas fiestas por hacer Con alegrías y placer Muchas fiestas por hacer Con alegrías y placer Una candelica Dos candelicas Tres candelicas Cuatro candelicas Cinco candelicas Seis candelicas Siete candelicas Ocho candelas para mí Dos pastelicos Ocumé Con almendricas Ocumé Ocumé Con almendricas Ocumé Ocumé Cuatro candelicas Ocumé Cosic Ocumé 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 O pin Ocal